¡Vaya Arturo! ¡Cumpleaños felices! ¡Sulemani, Sulemani! ¡Cumpleaños felices! ¡Mucha felicidad y victoria! ¡Que deseamos todos ¡Cumpleaños felices! ¡Sulemani! ¡Amor y Victoria! ¡En el día que naciste! ¡Así de siempre serás! ¡Una dicha para todos! ¡Y de esa felicidad! ¡Un fiesta de cumpleaños! ¡La palma, la palma fuerte! ¡Cumpleaños felices! ¡Va a Victoria! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Ahora comínciete! ¡Cumpleaños felices! ¡Un fiesta de cumpleaños felices! que desea tu amigo pero sí cumpleaños, un feliz cumpleaños, un feliz que desea tu amigo pero sí cumpleaños, un feliz cumpleaños, un feliz cumpleaños, un feliz muchas felicidades para Victoria a la hora, Arturo tres burras por Victoria, Gigi Gigi ok, Victoria Victoria ok, un deseo mi amor cumpleaños, un feliz un feliz Sofía uno, dos, tres vamos y ahora queremos que reparta la torta queremos que reparta la torta queremos que reparta la torta sino no me muevo de aquí en italiano volamos que tal y la torta volamos que tal y la torta volamos que tal y la torta sino no me muevo de qua sino no me muevo de qua aplausos por favor ok ragazzi espero que me sigan piachuto tuto